Música Y la guitarra tiene cintura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y otras pasitas paraadtos Y la mujer tiene cintura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y otras pasitas paraadtos Música Música A la guitarra le toca la pierna, se le dará el corazón. A la guitarra le toca la pierna, se le dará el corazón. A la guitarra le toca la pierna, se le dará el corazón. A la guitarra le toca la pierna, se le dará el corazón. A la guitarra le toca la pierna, se le dará el corazón.